Más información, bueno, a ver si estamos, ahora sí, más información en esta mañana de la radio vamos a volver a hablar de deportes, pero en este caso de básquet, porque hubo actividad para las categorías del club deportivo, y vamos a hablar de esto con Federico Martín, que ya está en línea. Federico, buen día, muchísimas gracias por atendernos. ¿Cómo andás, André? Buen día a vos y a la audiencia. Fede, bueno, estuvieron con actividad para todas las categorías, un buen balance de lo que ocurrió durante el fin de semana. Sí, la verdad que bueno, el día sábado viajamos a Meguino, era el viaje más largo que tenemos en lo que es la distancia de la fecha de la liga, y bueno, fuimos con lo que es categoría U13, U15, U17, y el equipo femenino que veníamos armando, ya sabíamos, creo que lo habíamos hablado hace un rato, hace un tiempito, y fueron también las chicas. Así que bueno, un micro lleno, la verdad que una jornada larga, pero muy, muy linda. Bien. ¿Cómo fue el desempeño de los equipos en esta fecha? Perdón, no te escuché. Digo, ¿cómo fue el desempeño de los chicos de los distintos equipos? No, bien, bien, por suerte, muy lindo lo que es categoría U13, a los chiquitos fue un partido muy, muy entretenido o parejo, en realidad, y ahí se definió en los últimos minutos, se quedaron con la victoria por cuatro puntos. Es una categoría que tenemos, no tenemos muchos chicos de lo que es 13 años, entonces completamos con lo que es mini y algún premini. Así que nos sirve para ir armando equipos. La verdad que, bueno, que es un lindo encuentro, se vienen obviamente felices. Bien. Lo que es categoría U15, hubo una diferencia importante para los nuestros, pero bueno, también suma, obviamente. Y habían tenido una derrota importante hacia 15 días, así que bueno, se volvimos a confiar, ¿no? Y lo que es U13, salió un partido parejo, pero también se definió victoria para deportivo. Y las chicas, a pesar de que sea un amistoso, se quedaron con la victoria, que es muy importante para seguir trabajando de a poco, ¿no? Que en esa categoría está Lucas, Lucas Bajo ayudándonos, y bueno, la verdad que está trabajando muy bien. Bien. Bueno, conforme con lo que fue el rendimiento y el resultado, más allá de lo que decías, son esos encuentros más bien amistosos. Sí, la verdad que en lo que es el equipo femenino fue amistoso, lo que es U3, U15 y U7 fue por liga. Yo creo que en alguna categoría estamos punteros, no sé en cuál, pero U17 y U13, creo. Pero más allá de eso, como decías, lo importante es poder haber viajado, que los números son, hoy son una locura. Son 200 kilómetros de día, 200 vueltas, son 400 kilómetros, micro, es un gasto importante. Así que agradecer obviamente a la familia que hace un esfuerzo, y bueno, el club por ahí siempre también nos está ayudando con algo. Así que agradecerlo, porque bueno, de esta manera es la que podemos seguir trabajando como queremos, ¿no? Bien. Federico, ¿hubo también actividad para la primera? En primera, si querés, nos charlamos. No, mentira. No, la verdad que... Te saco de la tranquilidad. No, no, la verdad que... Fuimos un ratito a pasear a Bolívar, pero no, la verdad que, bueno, era para definir el primer puesto, íbamos muy ilusionados porque... De ganar por cinco puntos, por ahí nos quedábamos con el primer puesto de lo que era la fase regular, y también se sabía, y los jugadores también sabían que de perder nos quedábamos con el segundo, y que es importante también porque ganábamos la localía ahora en los play-offs. Pero bueno, nada, cuando no entra la pelita en el arito, en el 45 por 45, le digo a mis jugadores, no se puede. Así que arrancamos el primer cuarto, creo que hemos tirado alrededor de 12 tiros a ladro, 15, no entró ninguna, y ellos la metían, y bueno, esa es la explicación. Después uno quiere motivar o tratar de organizar sistema o juego, y se complica porque la diferencia allá es muy grande, ¿no? Así que no lo pudimos emparejar, y a lo último aprovechamos que juegan los jugadores, que por ahí no jugaban mucho, que lo hicieron muy bien, muy bien, te diría. Así que nada, nos trajimos una hermosa derrota. Bueno, como siempre lo decimos, se gana, se pierde, por ahí ese sabor amargo de ser derrotados, pero la posibilidad de estar, de permanecer, de seguir jugando y creciendo también en base al resultado. No, la verdad que de 6, 7 equipos, no sé cuánto hubo en realidad, terminamos la fase regular segundos, o sea que importantísimo, bueno, bien. Lo que pasa es que a uno como entrenador no le gusta perder por esa diferencia, sino que le gusta perder, si pierde, pierde, dignas, como perdimos acá contra Bolívar y Argentino, por uno, por cuatro, partidos entretenidos. La verdad que ya estábamos esperando que termine el tiempo para venirnos a casa, porque sabíamos que estaba muy difícil. Pero bueno, este viernes, creo que este viernes jugamos de local contra argentinos de Trenkelauquen por la primer partido playoff, ya es la distancia de semifinales, así que van a ser al mejor de tres partidos. Nos toca argentinos de Trenkelauquen, así que bueno, nada, ponerle pilas ahí, ya está. Los chicos, esto por ahí sirve para una revancha, siempre lo digo, el deporte lo lindo es que siempre tiene revancha. Así que bueno, trataremos de hacer las cosas bien y, bueno, dar vuelta a este resultado adverso que hemos tenido, ¿no? O este juego, por realidad no se jugó mucho, empezar a la tarde, y ahora que son las distancias finales, volver al juego que tuvimos los primeros partidos, ¿no? Bien, bueno, probablemente, como decíamos, cosas por observar, por corregir, por mejorar para esta nueva etapa. Sí, sí, lo importante es que se jugó, que Pebojo tuvo un nuevo equipo de básquet en la primera, ya hace unos cuantos años no entraban, eso es importante, y obviamente que a uno le gustan los resultados y lo que es primera división es lo que buscamos, pero bueno, más allá de eso, también cuando pasan estas cosas, uno valora también el esfuerzo, las ganas que le meten, así que bueno, veremos hoy cuántos aparecen, espero que vayan todos, porque estoy bastante enojado. Hoy. Espero que vayan a entrenar. No los estarías incentivando mucho de esa manera, Pebojo. Espero que vayan. Esa parte la editamos y la sacamos, dale. Federico, muchísimas gracias, como siempre, y a disposición. Dale, no, gracias a ustedes por siempre informar, abrazo. Que tengas buen día, hasta luego. Federico Martín, lo que le cuestan las derrotas, lo llamamos lunes, martes, a veces el miércoles, como para ver si baja. No, no hay forma y no les gusta perder, y evidentemente la diferencia fue tan notoria que no quiso ni hablar del resultado puntualmente. Sí, que le fue bastante mal a Deportivo en la primera, que fue un muy buen fin de semana para el resto de las categorías, que hay mucho por lo que trabajar, y bueno, que habrá que seguir corrigiendo en base a los errores.